En realidad el que activa la sanidad son ustedes con su fe, ahí está el chico, si no lo activan con su fe no, no hay resultado, ustedes lo activan con su fe, y ella siempre lo que le hace es volver a ir como si una persona física estuviera ahí, sentiando, sentando, sacando, sacando, ¿verdad?, 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 no te da miedo, no, no tiene nada que ver, yo no, usted solita va a activarse esa mierda, ya está te lo digo me lo dije está para la mente bien ahora mira el estómago mira, 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 mira mira los caballos mira, que bonita mira acá los estómagos mira acá la mente mira, mira mira la reacción que tiene el cuerpo cuando Jesús se echaba demonio se acuerdan cuando echó el demonio de aquel que le echaba en el agua y en el fuego el muchacho se ha remolcado y botado el fumo o sea, siempre hay una reacción física cuando el demonio con la milagros y con la tranquilidad y la libertad la gente vive en un mundo de incredulidad pero la realidad es otra la realidad es otra estas señales siguen a los que creen ustedes creen y si creen más más alto abrazo después ya van a tener a Jesús se tiró acá adentro Jesús Jesús me llama Jesús yo me pongo en las manos de los médicos celestiales para que ellos me ofenden y me salen completamente completamente en el nombre de Jesús y la van a ver tiene una rosa acá arriba así como la rosa